¿Qué tal? Estamos desde Monterrey, Nuevo León, en el lanzamiento del Master Pack MTZ y el día de hoy me acompaña... Fernando Carrillo Espinosa de los Monteros. Mucho gusto. Mucho gusto, Fernando. ¿De qué empresa nos visitas? Estoy formando una empresa de integración. Excelente. La verdad, estoy muy, muy impresionado desde que visité la planta 6, aquí en la inauguración en Apodaca, lo que es la industria 4.0, que hoy es los pioneros, en parte aquí en América. ¿Y qué opinas del evento de lanzamiento el día de hoy? Un equipo impresionante en cuanto a lo que es integración de digitalización, control, la innovación que vi. Sí, sinceramente, para mi proyecto yo creo que va a ser muy útil. Perfecto. Bueno, cuéntame, ¿qué opinas o qué piensas al momento de escuchar las palabras Schneider Electric? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Schneider Electric, para mí, al ser ex-Schneider Electric, significa tener todo el control de energía en sí. No solo los productos, sino el control de energía y el implementar el control de energía en cualquier empresa. Excelente, Fernando. Pues muchas gracias por tu tiempo. De verdad, te agradezco mucho. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós.